Ella es novelista y acaba de lanzar su primer libro, pero también es enfermera, su primera vocación y por eso la profesión tiene un papel destacado en la obra. Una historia de ciencia ficción, género alejado de la divulgación científica como suele ser habitual en la disciplina. La razón está muy vinculada a los hábitos saludables que promueve la enfermería. Emocionalmente me ayudó muchísimo a salir del propio agujero en el que yo misma me estaba metiendo a raíz de todo lo que estábamos viviendo. Y el hecho de tener que ir a trabajar diariamente y encontrarnos en la situación que nos encontráramos, por las tardes las dedicaba a escribir y poquito a poco me iba encontrando mejor. La pandemia y el desgaste que provocó el confinamiento durante la primera ola inspiró a la enfermera para plasmar en su ópera prima la historia de Irati, una enfermera que vive en el año 2030 agotada por la lucha contra otro virus más letal que el COVID-19, el virus Z. A raíz del agotamiento empieza a tener sueños muy extraños, que la trasladaron al año 1918, que es cuando apareció la gripe española. Empieza a darle vueltas a por qué tiene esos sueños y demás, y de repente un día ya no se encuentra en su pueblo natal, que es Olite, y nadie sabe qué ha sido de ella. Entonces, lo que es importante a saber aquí es dónde está Irati, si no está en Olite, dónde está, por qué, y cuándo, en qué momento de la historia se encuentra esta persona. ¿Está en el 2030 o está en otro momento de la historia? Creo que esos son tres puntos a saber importantes. Como novela, es un libro dirigido a todos los públicos, en el que además el lector se puede encontrar retazos de la atención a la enfermera en otras épocas, a las que la protagonista viaja, e incluso personajes ilustres de la historia. Como en mi novela aparecen ciertos personajes y personas importantes de la medicina y de la enfermería, pues pienso que el público al que más pueda gustar sean enfermeros, aunque lo puede leer todo el mundo, y de hecho personas que no tienen nada que ver con la sanidad, lo han leído y les ha gustado, pero pienso que a lo mejor ese sector es el que más interesado pueda estar. El relato coincide con partes de la vida personal de la autora, pero no es biográfica. La imaginación de esta enfermera, que cursa su primer año de doctorado, ha dominado la novela. Inés Plá augura sorpresas en el final de la historia y dentro de lo que parece una distopía, afirma que no será ni el primero ni el último que escriba. Yo estoy trabajando ahora de matrona, pero sí, mi idea es seguir continuando trabajando para la salud, pero no quiero dejar de escribir, me ha gustado muchísimo la experiencia y voy a continuar haciéndolo siempre y cuando tenga tiempo. Una doble manera de cuidar la salud, en este caso dirigida a la parte más emocional, que atiende al bienestar de la autora y al del lector, que aprovecha para evadir la mente y a disfrutar de su momento de descanso. ¡Gracias!